La prenda de Hande Ersel que destaja por su versatilidad. La actriz volvió a resaltar con su estilismo. Hande Ersel, la carismática actriz turca que ha conquistado los corazones de millones de espectadores con su papel en la exitosa serie El Office in the Air, no solo es conocida por su talento en la pantalla, sino también por su impecable sentido de la moda. Con más de 30 millones de seguidores en Instagram, Hande Ersel se ha convertido en una auténtica influencia en el mundo del estilo y la belleza, marcando tendencia con cada una de sus apariciones. Recientemente, su elección de un body en tono azabache ha causado furor entre sus admiradores y expertos en estilo. Hande Ersel compartió en su cuenta de Instagram una foto que no pasó desapercibida, en la que lucía un elegante body oscuro. El body en tono azabache que lució Hande Ersel se puede combinar de múltiples maneras, convirtiéndose en una prenda esencial en cualquier guardarropa. Para un look casual y chic, puede usarse con unos jeans de cintura alta y unas zapatillas blancas. Aunque si se busca un estilo más sofisticado, basta con añadir una falda lápiz y unos tacones elegantes. Incluso para una noche de fiesta, el body puede transformarse con la adición de una falda brillante y unos accesorios llamativos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Usted es un sistema de control. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias por ver el video.